Steven, cántamela de maldito corazón ¿Cuál es esa compadre? No, 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 no Se llama, se llama Fallaste Corazón De Cuco Sánchez, sí señor Vámonos Salud por eso Y tú que te creías Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Te lastima metad Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado No fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te humilles Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar